El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que reúnen las pruebas para comprobar la venta con sobrecosto de fertilizantes mexicanos. Fertimex durante la administración de Enrique Peña Nieto, y presentar la eventual denuncia ante la Fiscalía General de la República. Fertimex durante la conferencia mañanera. Fertimex durante la conferencia mañanera. 10.000 millones de pesos, valía 1.000 millones de pesos y la compraron en 10.000 millones de pesos. Tras comentar que esta es una medalla más para el Pacto por México y las políticas neoliberales, López Obrador aún analiza qué sucederá con la planta fertilizadora porque los expertos aseguran que terminarla es meterle dinero. Bueno al malo, por sus malas condiciones. No obstante, está la propuesta de rehabilitarla y producir fertilizante para el país. Cabe señalar que durante su campaña presidencial prometió rescatarla para proveer de abono a los pequeños productores que vamos a hacer. Con la planta, porque hay quienes me dicen, que saben de esto, que, aunque se les siga metiendo dinero eso, no va a funcionar, que sería seguirle metiendo dinero bueno al malo y otros que me dicen que no, que. Hay que terminarla porque podemos utilizarla para producir los fertilizantes porque se está comprando el fertilizante que consumimos. Esa es, otra medalla de oro para los neoliberales. Aplausos criticó.